Hola amigos, aquí ACBC y estamos con un nuevo episodio de Minecraft, al encuentro del Enthracon. Bueno, en la presentación ya dije que quería... Básicamente el objetivo va a ser conseguir todos los... ¿Cómo se llaman? Los logros. No recuerdo dónde nos... Ah, sí. En una mina y no sé dónde coño estoy ahora. Mierda. ¿Y dónde estoy? Mierda, mierda. Vale, aquí hay hierro. Pero... No recuerdo esto. Tendré que mirar el beso de anterior. Recuerdo que... Fuimos a explorar... Y todo... Pero... No recuerdo esto. Aquí está la entrada. Vale... 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 Perdón... Pero... Esto no me acuerdo... Uff... No sé... Ah... Ahí arriba... Vale... 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 que mal me lo monté vamos a acabar en otro sitio porque hoy tenía pensado hacer una mina y esta no mola y donde estoy es verdad me perdí eso lo recuerdo a ver subamos aquí arriba vale, ahí está nuestra casa muy putre además tiene una esquina que no es como las demás porque no me quedo bambal dos altes así no sé cómo craftearlas da mucho pago buscarlo ya estoy haciendo una recopilada hace un rato unas horas he grabado un blog explicando lo que quiero hacer próximamente a lo mejor me metí por aquí sí me metí por aquí bueno, voy a hacer otra porque no me gusta esta bueno, hice un blog explicando lo que quería hacer y todo eso y ahí explico que quiero hacer mapas que dispore con 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 que no muevas joder odio cuando no me sale una palabra y más grabando bueno así que vale es muy mala idea hacer una mina en 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 la arena porque se va cayendo todo pero bueno veis veis es que para que rompo la piedra aunque mucho peor es hacer una 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 mina pero solo cavando hacia abajo porque si caes en lava la has cagado vale que vas mucho más rápido gastas menos pico y todo eso pero la has cagado pero bien y bueno lo que iba contando ya estoy haciendo estoy buscando las expansiones de spore y todo eso también he buscado mapas perdón por la interrupción he tenido que desenchufar el micro bueno desenchufar no he dejado hablar me molesta no os penséis que es fácil hablarle a una pantalla aquí solo y no me gusta que me vean mis padres grabando perdón por la interrupción esta vez no ha sido como en el rubio en el vídeo que borré del rubios y bueno iba contando ya estoy haciendo recopilación de mapas de mods lo malo de minecraft es que como hagan una actualización pues todos los mods y cosas que había seleccionado no me van a servir de nada pero bueno lo que voy haciendo vale a ver si encuentro ya una mina me molaría encontrar diamantes poder coger oxidiana hacer el portal a lente y todo eso ya intentaré domesticar bueno domesticar me haré una silla de montar y no la silla de montar solo se puede encontrar creo creo que no se puede craftear no lo sé uff va que profundo ya estamos bastante profundos bueno sé que ahora no o sea hablo muy raro como si actuara no sé me cuesta me cuesta pero ya intentaré ir mejorando por eso quiero que hagáis críticas productivas por eso no hay criticando va vaya mierda vídeo no sé qué ya cuelgo porque yo que sé me gusta me lo paso bien hago lo que haría normalmente pero grabando y bueno como a todos los famosos youtubers al principio cuesta es como raro hablarle solo a una pantalla y no sé no puedo estar en todo mi esplendor no es lo mismo hablar con alguien o sea estar hablando con un amigo y todo eso que estar hablando aquí solo delante de una pantalla mientras juegas porque pareces un demente vamos a poner uno más el pico se me está gastando y yo no he dejado el hierro ahí soy tonto así no sé no sé cuando llegue me gustaría es que no sé cómo anunciarme más o sea en facebook tengo esto en twitter tengo esto intento ir anunciándome vale hemos llegado al abertrok vamos a subir un poco solo unos niveles porque al lado del abertrok es difícil encontrar nada entonces a ver si yo que sé por aquí encuentro algo la mierda a mí no a ver normalmente es más fácil encontrarlas lo que os recomiendo que nunca vale no tengo picos cabéis cabéis para abajo directo porque lo más probable es que caigáis en lava y iréis mucho más rápido y gastaréis menos menos oh dios menos pico pero os arriesgáis a caer en lava o algo por el estilo y palmarla y a la salida igual o sea si queréis salir si queréis salir de un sitio y para salir preferís cavar hacia encima pues caváis un cacho hacéis dos rompéis dos piedras al lado vuestro por si cayera grava arena o algo para que te desplaces ahí y no te chafe la grava porque después encontrar todo lo que has perdido pues es muy difícil y es una putada pero anda si tengo dos diamantes y por qué no me he hecho bueno de un momento no me hace falta aquí tengo tres voy a hacerme dos picos vale que más que más dejamos la grava la piedra dejo me guardo una poca la arena la pondremos en el horno madera la dejamos bueno nos llevamos nos llevamos cuatro siete ocho ocho siempre llevaros madera casi siempre por si queréis craftear algo rápido justo en ese momento vamos a hacer mierda vamos a hacernos otro vale vamos a hacernos otro cofre porque o sea si quieres craftearte una mesa de crafteo justo en ese momento pues vas a necesitar vas a necesitar madera y siempre va bien llevar una poca encima por si acaso vale huesos los dejamos los palos nos los quedamos esto lo dejamos flechas y arco vale comida lo dejamos lo dejamos yo lo tengo en castellano hay mucha gente que prefiere jugarlo en inglés yo prefiero en castellano después vale si te instalas mods de del estilo no se buildcraft buildcraft y todo esto pues mola tenerlo en inglés porque así todo está en inglés o sea no tiene solo lo normal en inglés y lo del mod vamos a bajar se que se hace de noche pero bueno ahí está la mina vamos a poner una señal como un totem normalmente mola poner un totem encima de la casa ya lo haré por si te vas de exploración no perderte bueno llevamos ya 11 minutos que hemos perdido casi el tiempo bueno os he podido explicar más o menos lo que voy a hacer sé que pego muchas charlas en estos capítulos próximamente ya intentaré hacer yo que sé más broma y todo eso supongo o sea no ser tan soso intentar liberarlo un poco más los sonidos ajenos ignorarlos eh todos todos que es tonta mi madre está medio sorda y chilla mucho voy a decirle que chilla un momento disculpad por la pausa que me pone de los niños vale tendría que haberme hecho una pala también porque hay dos gastar al tonto es que es mucha agrava voy a hacerme una mesa de crafteo aquí veis veis siempre va bien llevar eso nos hacemos un horno vale he dejado todo el carbón o sea es que me cago en siempre llevar carbón encima siempre ahí no tengo hierro bueno de de piedra me hago dos ya que estamos tengo justo ah bueno no tengo más vale mucho mejor a ver si encontramos diamante al menos en este capítulo me gustaría terminar el capítulo así vale venga dios porque no hay carbón o algo joder hay carbón ah bueno mira si tengo carbón es verdad yo necesitaba carbón 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 si si puedo ir dejando hago un horno y puedo ir dejando haciéndose vale carbón 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 vale perfecto dejamos esto aquí y empezamos a hacer esto perfecto wow si tengo carbón aquí encima cantidades industriales la nueva serie que he empezado la de ragdoll espera que hora es es que hay 25 me tengo que ir al taekwondo taekwondo y la nueva serie que he empezado son o sea los juegos ragdoll estos siempre son divertidos y entretenidos y en minijuegos hay bastantes y bueno voy a grabar diversos juegos os enseño el juego para que juguéis vosotros después ya cuando sepa editar bien videos porque a ver empiezo a mirarme videos y todo pero es complicado y hay días que tengo mucho tiempo y esos días intentaré editar los videos pero si quiero editar videos diarios por ejemplo el lunes los videos que haga no van a ser videos super currados pero en los juegos ragdoll ya intentaré currármelos por ejemplo lo que he grabado de bush ragdoll bush ese se ya quiero editarlo ahí poniendo música breakdance cuando pones a pose ahí nica ma hominica para que quede más chulo yo que sé a ver si así atrae más a la gente a mi me gusta ver a grandes youtubers estilo willy rex el rubius y estos pero también me gusta yo que sé ver a a otros o sea a lo mejor no me gusta tanto pero también está bien ver videos de gente que está empezando porque si todos si todos mirábamos miráramos todo solo a esos los demás pues no sé también está bien apoyar nosotros además si sabes lo que es grabar y todo eso y cuando tienes un suscriptor nuevo pues eso te motiva entonces está bien yo que sé ayudar a otros no estos youtubers que solo quiero yo que odian a todos a todos los grandes youtubers y quieren ser como ellos y dios se ponen pesaditos ahí con este su mierda se ha copiado tal y no pues tampoco es eso y si alguno coge una idea de otro youtuber más famoso tampoco es para empalarlo ahí porque no no sé tampoco la mínima idea que tengan es de ser suya si ellos también lo dicen los uuuh emerald dios momento épico la primera vez que encuentro emerald no sé si dejarla porque creo que cuando encantas con fortuna te salen más esmeraldas pero no no la primera vez que encuentro esmeralda lo que creo que solo encuentras una que raro o sea encontrar creo que solo se encuentran grupos de una uuuh emerald o sea en mi vida había encontrado emerald y llevo mucho tiempo jugando al minecraft y en mi vida bueno yo creo que voy a dejar el capitulo aquí porque ha sido casi más charla que otra cosa y bueno seguiré cavando ahora un rato y ya para no aburriros viéndome cavar y ya haré el vídeo cuando encuentre la mina guay así que hasta la próxima amigos